Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo no quiere, no quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se con si, se con sa, se con si, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a la gente y esto se fue mundial No lo bajamos, mas nunca paramos, esto otro palo y bla ¿Dónde está mi gente? Me paga mucho la tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Dos, tres, let's go De esquina a esquina, de ahí nos vamos El mundo grande pero lo tengo en mis manos Esto es muy duro, sí, ok, nos vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo No, 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 no Botellas para arriba, sí Botellas para arriba, sí Dos, tres, cuatro, cinco Open, open, yeah Yeah, open One, two, tres, four, five, six, seven, eight Very nice Very nice, good girls Now, come back Close to me And let's make two lines again, okay One, two Please Come, come, come Like before